Buenos días, somos el trío Los Heraldos de Jesús, de la Unión de Ahorro y Crédito Los Heraldos de Jesús, del Cacerío Polonia La Colpa, Centro Poblado de la Lumbre, Distrito de Bambamarca. En esta oportunidad vamos a cantar la canción Historia de Los Heraldos. En el Cacerío Polonia La Colpa, nuestra única creamos. Con sólo siete personas, el Comité conformamos. Con sólo siete personas, el Comité conformamos. En el año 2011, un jueves 3 de febrero, nos reunimos los socios a ahorrar nuestro dinero. Nos reunimos los socios a ahorrar nuestro dinero. Después que los monitores, ellos nos capacitaron. Nuestras acciones compramos, a una socia lo arrendamos. Nuestras acciones compramos, a una socia lo arrendamos. Beneficio para todos, para poder solventarnos. Mesualmente va sumando, de los préstamos que damos. Mesualmente va sumando, de los préstamos que damos. Hemos cumplido 12 años, no hay que desanimarnos. Hay que seguir trabajando, como nos organizamos. Hay que seguir trabajando, como nos organizamos. Gracias a la Giana Cocha, por el fondo solidario. Ahora nos ha convocado, lo agradecemos cantando. Ahora nos ha convocado, lo agradecemos cantando. Nuestras únicas nunca mueren Gracias a la organización Esto queda en el recuerdo Para las generaciones Esto queda en el recuerdo Para las generaciones El alto tiene tres cajas Fondo social reserva legal También un fondo mortorio Para apoyar al compañero Para apoyar al compañero Cuando parte al más allá El alto tiene tres cajas Fondo social reserva legal También un fondo mortorio Para apoyar al compañero Para apoyar al compañero Cuando parte al más allá El alto tiene tres cajas Fondo social reserva legal También un fondo mortorio Para apoyar al compañero Para apoyar al compañero Cuando parte al más allá Prfecto social reserva local No, 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 no El alto tiene tres cajas Gracias.